Ah, por cierto, también ya está la clase, el video de la clase de lunes ya está en YouTube. No sé si ya lo vi. Ok. Entonces, estamos, dijimos, en Biomatemáticas. Voy a empezar a reviar Biomatemáticas 2. Ya lo escribió de otra manera. Algo fundamental en el lenguaje matemático es que hacemos representaciones de la naturaleza. De hecho, la matemática es una herramienta para hacer representaciones de la naturaleza. A veces muy cercanas y a veces no muy cercanas a la naturaleza misma, a la naturaleza material de la naturaleza, del mundo. Entonces, aquí dice Biomatemáticas 2. De esa manera, ahorro espacio, tiempo y un poco de tiempo. Y el tema de hoy es, dijimos, en función, está en nuestro lenguaje cotidiano, el pensamiento matemático, la concepción matemática del lunes. En función del diagnóstico que hicimos el lunes, decidimos, como grupo, hacer un breve repaso. Voy a tratar de que sea lo más breve. También depende de ustedes, depende de mí, depende de ustedes, depende del lunes. De el concepto de función o funciones matemáticas. Función matemática. Y me parece que dimos una definición. ¿Sí? ¿Cuál fue la definición que dimos de función matemática? Es decir, la relación entre números. Es una relación entre números. Una función es una relación entre números. De hecho, los números son las tracciones que hacemos de lo que existe en la naturaleza. Representamos a las cosas con símbolos. Ahí están. Este plumón verde lo representamos con una rayita así. Este plumón azul con otra rayita así. Y este con otra rayita así. Y puedo entonces hacer lo que hacíamos los sumerios ya, que es hacer acciones con los objetos representados por esta abstracción, esta rayita, la que llamo un número. Y en este particular es el número uno. Entonces, ¿cuáles relaciones puedo hacer o operaciones con ellos puedo juntarlos? Agregarle uno al otro. Eso es una adición. Lo representamos actualmente con ese símbolo. No es que se haya muerto. No. No es una cruz de... Ya se murió. Además, si fuera judío, no sería ese el símbolo. Tenemos que poner una estrellita. No como las que se ponen en el kinder. Esas son de cinco picos. Las de los judíos son de seis picos. ¿Y por qué se les ponen en el kinder a los niños estrellas de cinco picos? Es que ni ese niño es un demonio. No está bien la estrellas de cinco picos en algunas creencias. El símbolo del demonio, del diablo, del pingo. ¿Pingo es un diablo? ¿También? ¿El sebe? ¿El sebu? No, el sebe. ¿Quién más? ¿Esto no mantiene el diablo? ¿El sebe? Y esto representa, esto va a dar como resultado, otro símbolo, otro número, al que llamo número dos, y lo represento con otro. ¿Bien? Puedo agregarle o adicionarle a este otro ente, este otro uno, y entonces tengo que estos tres me equivalen, de hecho significa lo mismo, equi igual, la equidad, igualdad. Equivalen o son iguales, lo represento con dos líneas paralelas, horizontales, a veces verticales, con este otro símbolo que representa esos puntos, y le llamo tres. Entonces, son los números, son las fracciones de la naturaleza de cosas que existen en la naturaleza. De hecho, a este tipo de números, cuando los uso para contar cosas que existen en la naturaleza, a esto les llamo como números naturales. Algo que se supone que estudiaron también en el curso de matemáticas 1 en el tema de la teoría de conjuntos, números naturales, números reales, números racionales, números irracionales, números imaginarios, etcétera, 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 hay varios tipos de números, o de conceptos de números dependiendo de lo que representan. Los números naturales sirven, son los números que nos permiten abstraer y contar las cosas que existen en la naturaleza. Pero a mí no existen otros números, además de los naturales. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Decimales. Los de los, cuando, los indios tenían un sistema de numeración para contar cosas que iba por grupos de 10, decimal, eso significa, grupos de 10. Entonces, los números naturales usaban esos símbolos, los números naturales serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, los que ya pusimos en la clase pasada, usaban el 6, el 7, el 8 y el 9, me faltó 1. Pero ese no es natural. El número 0 no es natural. Porque no sirve para contar de inicio cosas que existen en la naturaleza. Esto nos permite relacionar cantidad de cosas que hay en la naturaleza, no cantidad de cosas que no hay en la naturaleza. Eso ya representa otra abstracción, lo que no hay. Cuento lo que no veo. No, no es evidente, no lo puedo ver. Entonces, el número, el décimo número al cual llamamos 0 actualmente, es una abstracción todavía mayor que la representación de cosas con símbolos. Esa es una abstracción. Los números como tales, ya puedo decir, no existen como cosas en la naturaleza, los números. Ya vimos que este tipo de pensamiento sí es real en las personas, en los humanos, se dio en Australia. Ahí recuerden que ahí no cuentan con números, cuentan con el nombre de las cosas. Entonces, no existe el concepto de números, tampoco existe mucho menos este concepto. En muchas otras sociedades, como en la sociedad europea antigua y de hecho mesopotámica, incluso en el Mediterráneo originalmente tampoco existía este concepto de número, el número nada, el número 0, representa el nada, el no tengo. Eso me recuerda a veces mi economía. Es un número muy real en la vida de mucha gente. Y de hecho, efectivamente es un número real, no es un número natural. Los números naturales son hasta del 1 al 9. El número 0 es un número real, si lo sentimos en la billetera. Y junto con el 0, hay otros números que también sentimos, sobre todo más en la billetera, cuando le debemos a la cuenta análogo, a la compañía, no a la compañía de la Comisión de la Universidad de México, a la Compañía Tecnológica del Servicio Eléctrico, a la de gas, a la del teléfono, a la de internet. ¿Y eso cómo se llama? De hecho, los números que estarían, cuando los representamos de manera más gráfica, los voy a poner hacia acá, ya no son números naturales, y voy a borrar esto de aquí, sino que son números muy reales. El 0, a la izquierda del 0 estaría el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 4, el menos 5, puntos suspensivos. ¿Esos números cómo los llamamos? A todos estos, les llamamos números reales. A estos, negativos. Entonces, los números reales son los números naturales, y también el 0 y los números negativos. Eso es la forma de explicarlo usando la nomenclatura de la teoría de conjuntos. El conjunto de los números más 0 naturales, el 0 y las versiones negativas de los números naturales. Eso es el conjunto de los números reales. El conjunto de los números naturales son solamente del 1 hasta el mucho mil, el infinito, ¿bien? Positivos. Aquí hay algo que no ponemos, pero que siempre asumimos que está. Los números positivos tienen esta cruz. ¿bien? Aunque no se la ponemos. Ahí está. Es lo que nos describe que los números naturales en una representación gráfica están a la derecha de el 0 también lo consideramos siendo una fracción del inicio de todo, del origen. el origen. El origen lo representamos con el número 0. Entonces, los números a la derecha de esta pseudo recta porque no me quedó recta o es un tránsito en mi... que tampoco es así como que muy recto, pero bueno, imaginamos que es recto. Esto es una recta imaginaria. Esta es una recta donde represento números y entonces le llamo recta numérica. Los números a la derecha del 0 en la recta numérica son números positivos y los números a la izquierda del 0 en la recta numérica son los números negativos. Decimos que los números positivos son los números mayores que 0. ¿Prompo? 0 es mayor que 0 o no. 0 es igual a 0. Serían los números naturales que son iguales a los números ideales mayores que 0. ¿Bien? Todos los números naturales son mayores que 0. No hay números naturales menores que 0. No existen. porque son el conjunto de los números actuales. Los números con los que contamos cosas no los números con los que contamos no cosas. Los números con los que contamos no cosas o cosas que no tengo son los números menores que el 0. Los números reales menores que el 0. por cierto aquí para representar lo que tienes que con ellos la ruta. Y esos serían los números reales los números naturales y los números reales positivos los números reales menores que 0 a los cuales represento con la una línea horizontal corta previa al símbolo del número. Eso sería el signo negativo. En cambio una cruz a la izquierda del símbolo del número me representan los números positivos. Entonces una función es una relación entre cualquiera de estos con cualquiera otro de ellos. Eso se llama una función una relación entre números donde los números pueden ser binaturales o pueden ser números reales. También están los números racionales que los números racionales son aquellos en los que hay una relación entre dos números naturales o números reales. El uno es un número natural el dos es un número natural hay una relación entre ellos dos la relación la represento con esta línea horizontal separando ambos números estos son números racionales. aquí esta relación entre estos dos números es entre un número real negativo y un número real positivo eso sería los números racionales y los números irracionales ¿cuáles son? No, esos no es una prueba de la alarma sísmica ¿cuáles son números irracionales? Los números racionales son aquellos que nos representan una relación o razón o proporción entre números de hecho el uno el uno ¿qué es? Lo vimos hace rato y ya lo borré si tengo un número uno y le adiciono otro número uno esto es igual a un número dos si tengo el uno es la unidad ¿bien? ¿qué me representa esto? Una unidad también sería dos más dos que sería igual a cuatro pero si lo pongo así dos entre dos sería igual que uno sobre dos más dos sobre dos que uno sobre uno ¿bien? Hay uno por cada uno de estos hay uno aquí y uno acá hay uno uno y otro por cada uno y otro de estos hay dos aquí y dos acá ¿bien? por cada uno de arriba tengo uno de abajo por cada dos de arriba tengo dos de abajo es como si tuviera yo uno más uno sobre uno más uno esto es igual a dos sobre dos esto y esto es igual a esto esto y esto es igual a esto entonces tengo la misma proporción por cada uno de arriba tengo uno abajo es una relación o proporción entre cosas entre compartimentos podrías decir entonces por eso le llamamos racionales porque son consecuencia de una razón o proporción también podemos llamar en números proporcionales ¿sí? sin embargo aquí lo que tengo esto sería conjunto completo son los dos unos igual a este número de acá igual a este número de acá son los dos unos completos y aquí arriba ¿qué tengo? está completo como aquí ¿qué le falta? le falta un uno le falta la mitad pero esto es una representación de algo que le falta la mitad es lo mismo que si yo tengo esto va a ser igual a que yo tenga dos de cuatro totales es una razón o proporción o fracción también les podemos llamar números fraccionarios porque son fracciones o pedazos no sé si alguien les llame números pedazales peor podría ser pero es una fracción un fragmento un pedazo ojo un pedazo no algo grande un juego de palabras medio prosaico pero un juego de palabras si no lo entendieron se los dejo detallar este bien ok entonces si hay números naturales y hay números reales y la relación de estos números no racionales que otro tipo de números pues no hay mal suponer que hay los números no racionales es decir aquellos que no puedo representar y han formado una razón o proporción ah hay una característica de los números racionales los puedo representar con números reales con números reales no con pedazos de números reales los números que no puedo representar con pedazos con números reales es decir con el 1 con el 2 con el 4 hasta el 9 tanto el de arriba como el de abajo no los puedo representar si no los puedo representar con esos números les llamo entonces números no racionales o irracionales como por ejemplo la proporción entre los lados de un triángulo cuyo ángulo uno de sus cuyos ángulos sea un ángulo de 90 grados un triángulo que se forma cuando corto a la mitad un rectángulo es un triángulo que se forma a partir de un rectángulo dividido a la mitad la proporción entre los lados rectos respecto al lado inclinado no me da una relación representable por un número racional me da una relación no racional y eso fue lo que volvió irracional como sinónimo de loco a Pitágoras que fue quien describió la proporción la proporción entre dijimos que podemos representar los números con estos símbolos pero podemos representar con otros símbolos como por ejemplo letras A B y C y ese matemático griego Pitágoras ¿cómo describió esta relación? no sabemos si fue exactamente él o uno de sus alumnos o uno de sus discípulos pero la relación es que A la magnitud de A el tamaño el número de A sumado adicionado al número de D a la magnitud de D no es igual a la longitud de C no es igual no es igual como un número entero la relación no es así la relación es un poco más compleja de hecho aquí ya lo que estamos tratando de encontrar es relación entre números ¿qué es esto? una función entonces podemos representar como un primer ejemplo de una función a la relación entre los lados de un triángulo rectángulo al que llamamos los números del tamaño del largo de este lado A este lado B ya lo regué ya lo estaba equivocando ya lo regué y este lado lo llamamos C entonces la relación de la adición de A más B no es igual a C ¿es entonces una función? no, 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 no parecería una función si hubiera una relación entre ambos grupos de números normalmente A más B podría decir que el número A puede ser el número 1 el número B puede ser el número 2 me daría otro número D que no está ahí no estaba en el dibujo pero este número es un número real sería adicionar este más este me daría este por ejemplo si A si A representa al número 1 D representa al número 2 D ¿a qué número representa? representa al número 3 ¿bien? entonces encuentro que hay una relación entre estos dos números 1 más 2 con este número y esto es entonces una función esto no es una función porque no hay una relación entre ellos ¿no? este puede ser otro número puede estar ahí o quizá no esté aquí tengamos averiguarlo si no está aquí entonces no puede ser un número racional sería entonces un número irracional cuando lo encontremos podremos entonces transformar a esta no función en una función mientras no lo conozcamos no es una función porque no nos describe nada relacionado de unas cosas con otras representadas con símbolos numericos entonces eso es una función una relación entre dos cosas por cierto aquí lo que hice fue que junté estos dos números y salió otro número también puedo decir que una función es una operación entre números ¿cuál es la operación aquí? ejemplo una adición y aquí ya hay otra característica de lo que sí es una función no solamente es una relación entre números sino que además cuando esa relación es una operación da como resultado una salida o resultado que es un número tengo estos dos números este y este algo pasa entre ellos y cuando sucede algo entre ellos sale otro número aquí está está el uno está el dos y salió un tres entonces en toda función debe salir un resultado numérico si no hay un resultado numérico no es una función bien ok vamos a lo que sigue ejemplos de esas cosas ejemplos de esas cosas en la naturaleza la sal o son abstracciones de gente que no tiene nada que hacer más que traumar niños sin importar la edad pueden ser niños de 18 20 de 25 años correcto bien puedo entonces empezar a representar estas esto estas abstracciones de otra manera y hagámoslo entonces así puedo decir entonces que el lado izquierdo este de aquí está relacionado con el lado derecho este de acá puedo ponerlo al revés el 3 es igual a 1 más 2 más 2 lo mismo está simplemente en otro orden yo puedo decir que este 3 para que exista necesita algo más necesita que algo más exista depende de así como decíamos nosotros que el hecho que estemos tratando esta temática fue porque el lunes hicimos un cuestionamiento de cuánto nos acordamos de lo que estudiaron en el curso de biomatemáticas 1 y como se recordaban de muy poco decimos vamos a recordarlo pues vamos a repasarlo entonces estamos en esto porque algo más sucedió dependió de que algo sucediera antes entonces el que el número 3 exista depende de la existencia de estos dos si estos dos no existieran este no existiría entonces por eso también decimos el lenguaje coloquial que el número 3 está en función de algo que quizá no conozco algo extraño por lo tanto el número 3 es una paleta X depende de los archivos X rama más fumado que había en la televisión antes ah bueno se parece divertido los archivos secretos X pero esto a diferencia de los archivos secretos X esto sí existe y no es secreto aquí está finalmente f de X sería que sería f paréntesis y X lo leo como f de X f de X es el 3 el 3 es una función de esto que está en medio de estos paréntesis y eso que está en medio de estos paréntesis es el número 1 más el número 2 a lo mejor de estos dos números no los conozco alguno de ellos tal vez y quizá quizá sucediera que alguno de esos números no es exactamente un número que siempre es igual o una cantidad de cosas que siempre es igual siempre es la misma sino que puede ser una cantidad de cosas que pueden estar cambiando cambiando en qué sentido cambiando en qué en cuanto a qué pues quizá por ejemplo la posición de si es una recta numérica podría indicar la posición del plumón en la canadeta de pizarra aquí está en la posición voy a poner la punta está en la posición ¿dónde? no no corresponde a los símbolos de abajo corresponde a las rayitas de arriba ¿sí? sería 0 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 estaría en menos 5 me voy ahí nos vemos ya regresé el plumón rojo ¿dónde está? en la posición menos 5 ¿cambió? no podría suceder que está en la posición menos 5 me voy a ver ese video ya regresé ¿dónde está el plumón rojo? si se vio mi mano por ahí se vio mano negra mano blanca ¿está en el mismo lugar en el que estaba antes de que me fuera? no hubo un cambio ahora está en 1 2 3 4 5 6 está en más 6 hubo un cambio la posición del plumón vamos a ponerlo ahora en negro la posición del plumón origen no originando porque se puede confundir con el origen ya vemos el inicio de la observación la posición inicial era estaba en menos 5 ¿no? y algo pasó y la posición cambió la posición final ahora es más 6 entonces yo puedo decir que hay un cambio llamemos de C que depende de un fenómeno donde algo está cambiando esta forma de pensar de hecho y de pensar para ver el mundo fue algo que sobre todo empezó ya formalmente a definir aunque aparentemente hay evidencias de que otros pensadores matemáticos lo hicieron en otras épocas y en otros lugares el primero que usó esa forma de pensamiento para escribir ya de manera más formal y más reciente en la historia fue Galileo Galilei cuando nos describió si hicimos el experimento ¿no? las cosas se mueven y cambian en la posición ¿cómo cambian? ¿cómo? ¿de qué depende que se muevan como se muevan? ¿de qué depende? ¿o en función de qué? ya estaba pensando matemáticamente en términos de funciones aunque el concepto de función es previo a Galileo porque ya implica operaciones entre números y eso lo hacían desde los sumerios con la aritmética pero sobre todo se hizo más patente con el desarrollo de el cálculo por parte de los árabes álgebra que nos son la forma de abstraer cómo se llevan a cabo estas operaciones entre los dos términos de una función el término del lado izquierdo y el término del lado derecho que es la operación numérica que nos describe qué pasos del lado izquierdo ¿bien? bueno eso lo hicieron los árabes recordemos entre el siglo octavo y el siglo doce conocimiento que llega a Europa para el siglo diecisiete que es cuando está siglo dieciséis y siete la Galileo toca la transición del siglo dieciséis a siglo diecisiete nace en el siglo dieciséis muere en el siglo diecisiete en mil seiscientos cuarenta y dos no, mil seiscientos cuarenta y dos perdón mil seiscientos cuarenta y dos es cuando muere sí porque muere no me entera mil seiscientos cuarenta y tres muere el año en el que nació este Newton hay que ser Newton Newton nació dependiendo del calendario en mil seiscientos cuarenta y dos en mil seiscientos cuarenta y tres porque había un error ya en el calendario juliano que es el que estaban usando en Europa en esa época por eso lo cambian y hacen el calendario gregoriano en el calendario juliano de acuerdo a ese calendario que todavía estaba vigente en Londres cuando nace Newton nació según esto el veinticinco de diciembre ¿sí? el veinticinco de diciembre es el día de Newton el día en que nació un niño que cambió al mundo Newton cambió nuestra concepción del mundo ya saben que celebrar el cinco de diciembre la natividad de Newton pero en el calendario gregoriano corresponde me parece al seis de enero bueno ya saben también que celebrar el seis de enero el día de Newton pueden hacer la rosca de Newton bueno entonces el hecho es que Galileo empieza a describir cómo cambian las cosas del lugar cómo se mueven en el espacio ¿cómo? relacionando dos cantidades una cantidad a la que vamos a llamar x y otra cantidad a la que llamamos y y puedo decir que y y un número está en función del número x los valores de y dependen de los valores de x x puede ser la posición vertical en una escala hagamos aquí una escala déjenme hacerla así ok sí aquí quedó justo a la altura de donde inicia la pantalla vamos a poner primero una línea vertical una línea una recta numérica pero vertical no horizontal y ponemos aquí una escala unas marcas de una escala de dimensiones numéricas del espacio longitud se llama eso bien ok y acá arriba acá acá está la línea no lo voy a pintar porque luego me acusan de la izquierda pero aquí estaría la línea vamos a ver cómo cómo cambia x que sería entonces x sería el tiempo tiempo lo represento con la letra t y sería la altura la represento con la letra h por height en inglés cambia la altura en función del tiempo bueno contemos el tiempo saquen sus relojes sus cronómetros y vamos a ver yo voy a contar 3 2 1 a ver a ver cuando diga 0 entonces existe ahí está 0 origen no cambia es la ventaja de que esto es metálico y esto es en un imán cuando diga yo 0 lo voy a despegar del marco de la pantalla para que entonces gravite caiga y ustedes echan a correr su cronómetro y se fijan cada segundo en qué posición va ¿correcto? ¿listos? 3 2 1 0 ¿se contaron? Galileo lo hizo hace 400 años usted no puede Galileo hizo trampa fue muy rápido eso ¿no? ¿qué les parece si voy a poner mi origen acá? ya están medio borradas las rodillas pero aquí está aquí está el 1 2 3 4 5 6 7 8 de estas más longitud pero está inclinado como nuestro triángulo rectángulo aquí tenemos un ángulo rectángulo veamos es más lo voy a dejar caer de aquí para que esté el 0 3 2 1 0 se quedó pegado porque ahí está vamos a ir al reverso es más como funciona igual con cualquier objeto que gravite que caiga voy a usar y para que se note con la marquita roja para que se note ok ahí va 3 2 1 0 bueno ¿lo pudieron contar? ¿medir? tampoco sigue siendo muy rápido pero no tan rápido una forma de hacerlo más lento es dejar lo que se dice en un ángulo menor 3 2 1 0 ya quizá lo podemos contar con mayor precisión y exactitud el hecho es que usando el plano inclinado Galileo pudo determinar cómo los objetos se acercan a la tierra gravitan caen la tierra y encontró una relación entre la distancia que recorren y el tiempo que tardan hay una relación entre el cambio de posición y el tiempo que tarda en caer hay una función la velocidad de caída de los objetos está en función de algo del tiempo inicialmente depende del tiempo en el tiempo uno está aquí en el tiempo dos está por acá en el tiempo tres vamos a hacer van a hacer ustedes este repetir este experimento esta observación en su casa o en algún lado después de clase aprovechando que no nos vamos a ver el viernes porque es la actividad es el 15 de septiembre nos veríamos el próximo lunes para ver cómo son esos cambios correcto bien pero vamos a tratar de ir concretando definiciones entonces lo que encontró Galileo fue que hay una función entre la posición de un objeto que cae y el tiempo que tarda en caer la pregunta es cuál es la relación numérica entre ellos en la primera unidad de tiempo hay un en este caso cuando una cantidad depende de otra decimos que esta es la cantidad dependiente y esta es la cantidad independiente cuando hablamos de actividades experimentales a esta le llamo a la independiente es a la que yo manipulo o puedo contar inicialmente ¿cómo la puedo manipular? con el cronómetro con el medidor de tiempo este es el origen pic y de ahí empiezo a contar y hasta aquí cuento pic ya para el cronómetro a veces a veces no es tanto que yo cuente tiempo o si hay dependencia de algo depende de está en función de el tiempo en que algo suceda a veces en biología lo que me interesa es por ejemplo ¿de qué de qué depende que haya una población suficiente de conejos de teporingos conejos de las montañas en este en la sierra del eje volcánico que es donde habita el o habitaba el teporingo todavía ¿de qué dependería? del alimento ¿de qué más? de los que se lo comen de los operadores sean de cuatro o de dos patas ¿sí? ¿sí? la cantidad de teporingos dependerá de la cantidad de otras cosas la cantidad de vegetación la cantidad la magnitud de la temperatura quizá dependa de la temperatura su reproducción quizá estoy pensando en bozal entonces como se dan cuenta en todas las funciones también nos pueden permitir solamente hacer las fracciones que no tienen nada que proporciones entre figuras geométricas o entre fenómenos físicos como la gravitación la caída de los objetos sino también para entender mejor cómo funciona el mundo vivo pues sí efectivamente el concepto de función es muy importante para poder conocer conocer cómo es el mundo cómo cambia cómo se mueven los objetos eso fue lo que le interesó a Galileo y fundó la física y entonces Galileo era un matemático efectivamente era matemático cómo se expresan en matemáticas las abstracciones pues con fórmulas con simbología que solamente los matemáticos entienden o quienes estudian un poco de matemáticas pueden entender pero hemos hablado y hemos visto que está en nuestro lenguaje cotidiano en el estudio de la naturaleza de los seres vivos ya mencionamos ahorita los teporicos también existirá ese lenguaje de manera formal lo habrán usado los biólogos en el pasado los fundadores de la biología ¿sí o no? ¿la biología es entonces una disciplina que requiere la matemática para poder conocer o no? alguien dirá sí porque son cuentapatas no necesariamente o quizás es mucho más que eso puse en Facebook por ahí algunas ideas me parece en los comentarios a ver si no se me han comentado conéctense y alguien que me diga qué fue lo que puse por ahí como comentarios puse bueno al final me parece que puse una tabla unas tablas de números pero antes puse algunas frases ¿sí? ¿cuál es la primera frase que puse? puede que esté en inglés está en inglés sí está en inglés no puede está en inglés ¿qué dice? alguien que la lea yo estoy abriendo es mi intención es mi intención dar bajo la cabeza de cada especie solo los hechos que he sido capaz de recoger u observar mostrando la cantidad y la naturaleza de los panos que los animales y las plantas han sufrido lo estás traduciendo ¿no? ¿sí? ah genial qué bueno gracias porque si ayer dijeron ¿dónde dice eso? it is my intention to give under the head of each species el texto lo copié ¿de dónde lo copié? si viene la referencia volumen 1 escrito por Charles Darwin y otra vez repite lo que estabas leyendo es mi intención es mi intención dar bajo la cabeza de cada especie solo los hechos que he sido capaz de recoger u observar mostrando la cantidad y la naturaleza de los animales tantito la cantidad Darwin está hablando en el lenguaje matemático la cantidad sigue y la naturaleza de los cambios que los animales de los cambios relación y operación entre cosas que está contando sigue de los animales y las plantas han sufrido durante el dominio del hombre o que soportan los principios generales de la variación de la variación podríamos entonces preguntarnos ¿los trabajos de Darwin fueron matemáticos? pues sí dejo de chances tal vez sí ¿por qué? dicen que la variación está en función de que la variación está en función de cambios lo puedo representar de manera simbólica semi-matemática o lo puedo expresar de forma gramatical en inglés o en español sí pero no me convence es que no la biología no es matemática no es una ciencia la física sí es una ciencia es una ciencia dura exacta la biología son ciencias naturales estoy hablando con algunos de mis amigos luego puse otro comentario abajo ¿alguien lo puede leer? ¿alguien lo quiere leer? ¿eh? ¿ya lo encontraron? el segundo comentario lo voy a leer dice lex secunda no lex secundum está en singular lex secundum mutationem motus proporcionalem ese vi motrici imprese et fieri secundum linea recta quavis ila imprimitur ¿perdón? ¿alguien ya lo reconoció? ¿qué es? está en latín a mí me parece que está en latín antes de los milés el idioma de la ciencia era el latín y antes de latín era el griego y antes era el sumerio pero ¿bien? dependiendo de donde estuvieran si estábamos en la India era el idioma que hablaban allá ¿no? ¿claro revisar en libros viejos donde se han por ejemplo reportado especies que ya tiene tiempo de que se descubrieron una letra y me metí a la biblioteca del congreso donde los que se basino me tenía los libros ahora sí que ¿cómo se llama? escaneado en facsímil se dice en facsímil sí y el artículo estaba completamente en la laguna sí por cierto hubo una laguna en la cual los griegos escribían en griego los romanos escribían en latín cae la cultura romana ya lo mencionamos y surge la cultura del islam y entonces el lenguaje de la ciencia era el árabe cae la cultura islámica clásica en su propia edad oscura en su propia edad media de la cual todavía no salen y eso es cierto eso es cierto si hay ha habido en tiempos incluso recientes y actualmente hay grandes intelectuales árabes pero son minoría desafortunadamente la mayoría están concentrados en maravilla según también en latín sudarán en latín fíjate que no exactamente algunos de los que incluso han recibido el nobel alguno de los nobel en ciencias han sido es más yo no recuerdo ningún puedo estar equivocado no recuerdo ningún científico árabe saudí que haya recibido el nobel de ciencias pero sí de otros de otros países donde la fe más común no se cuenta es la fe islámica si los hay yo lo sé porque bueno una vez vi un documental de las especies que están al borde de la distinción y se hablaba de los planes para la intera que hay una especie de guacamaya que era de Brasil la guacamaya es pixi bueno como se sabe esa guacamaya es gente árabe creó un santuario para ustedes que es al borde de la distinción compró todas las peñalina compró y guacamaya de su especie que estaban de mascota las que pudo encontrar y las que se ve muy grande reproducción y hay muchos biólogos no digo que no haya actividad científica importante en los países árabes si la hay afortunadamente pero como cultura general como cultura más frecuente de mayor proporción hablando de números racionales desafortunadamente son una minoría poblacional que impacta poco en el bienestar por origen de ellos de las sociedades islámicas actuales es muy patente desafortunadamente es muy presente y es muy frecuente que las decisiones hasta políticas se tomen con base en el pensamiento mágico religioso del islam y no en base en la ciencia de repente también en Europa América pasa algo similar pero es menos frecuente se toma más en cuenta el pensamiento mágico o el pensamiento científico el pensamiento basado en ciencia para la toma de decisiones en el en el diente para el diente de las sociedades que en otras que en las culturas islámicas eso como fenómeno cultural entonces decae desafortunadamente la cultura étnica clásica en el siglo XII y es retomada cuando se da el resurgimiento en Europa el renacimiento europeo en el cual vive Galileo finalmente gracias a esos árabes esa cultura árabe tenemos la cultura actual científica si no hubiera sido por ellos no sé dónde estaríamos hay que reconocer el valor de cada sociedad a lo largo del desarrollo de la humanidad no hay que censurar ah todos son malos son violadores son solamente gente que piensa irracionalmente y mágicamente es la que habla así los malos que luego llegan a presidentes de países muy poderosos bien bueno entonces retomando lec secundum está en latín escrito viene el autor viene la referencia quien es Isaac Newton la versión original de los principios matemáticos de la filosofía natural fue escrita en 1686 por Isaac Newton en latín después él mismo de su puño letras escribió la traducción al inglés y salió la primera edición en inglés de los principios matemáticos de la filosofía natural luego otros matemáticos en otros países lo trabajaron a sus propios idiomas es curioso la primera edición en francés de los principios los escribió una mujer una matemática francesa no fue un hombre o sea la participación de las mujeres en ciencia también ha sido fundamental bien segunda ley de Newton es lo que dice lec secundum segunda ley de Newton ¿cómo ven ustedes en los libros actuales la segunda ley de Newton? ¿cómo la escriben? ¿cómo salen los libros? la fuerza está en función del producto de la masa por la celebración es una función f de x es igual a m por a donde f de x sería y y y sería igual a la fuerza may the force be with you la fuerza la compañía podríamos decir entonces que es igual a la masa del objeto es una constante pongamos de m si la masa si la masa de un cuerpo normalmente no cambia a menos que le entre mucho la masa es más o menos constante puede ser constante a menos que el fenómeno implique un cambio en la cantidad de masa en la cantidad de materia por ejemplo esto es física ¿cómo cambian los objetos de posición? veamos aquí está el plumón ¿vieron? voy a volver a poner el plumón donde estaba y ahora ahhh atínale voy a procurar para atínate ¿fue igual? no la fuerza la fuerza la fuerza fue mayor y el cambio a es el cambio en función del tiempo ¿sí? fue mucho mayor ¿la masa del plumón cambió? no era la misma pero la masa la masa del plumón la fuerza la fuerza lo representó lo que colisionó con el plumón un plumoncito igual a este vamos a comenzar a romper otro color o una fuerza más grande entonces esta es la expresión en lenguaje formal matemático pero Newton no la escribió así ¿lo ven? ahí está es copy paste lo copié del texto original en latín bueno no el original debe estar en alguna biblioteca en Londres de una versión digital del libro original de Newton escrito en latín la segunda ley de Newton el gran matemático a Newton no la escribió en lenguaje matemático la escribió de la misma manera que siglos después Darwin otro inglés no era escocés creo otro británico Charles Darwin escribió sus propias explicaciones de la naturaleza finalmente la ciencia es la ciencia y la matemática es la matemática la uses para describir cómo se mueven los objetos o cómo cambian las especies finalmente las explicaciones que damos son pueden ser el lenguaje simbólico o el lenguaje gramatical son en forma matemática son atracciones de la naturaleza son atracciones matemáticas son funciones podemos plantear entonces la teoría de la evolución de Darwin ya no su texto que cité aquí fue de la evolución de las especies domésticas que dependen de la manipulación por parte del criador sino y fue eso realmente lo que hizo lo que le ayudó a cerrar y a llegar a la conclusión de su trabajo que fue el planteamiento de la teoría de la evolución de evolución la conocemos así la teoría de la evolución por selección natural que podemos sintetizar el lenguaje matemático simbólico de la siguiente manera la especiación o la origen de una especie e está en función de la variabilidad es uno de los preceptos que establece Darwin en su librote han visto alguna versión impresa de los principios de Newton los principia así les dicen los matemáticos y los físicos es un librote choncho han visto y leído el origen de las es más desde el título el título del libro de de Newton es muy breve principios matemáticos de la filosofía natural el título de la obra cumbre de Darwin sobre el origen de las especies por medio de la selección natural y no sé qué tanto más es un titulote y el volumen también es bastante grueso porque depende de varios números la variabilidad se refiere a la diversidad en la reproducción de los organismos están dos organismos macho a una hembra se cruzan tienen una progenie aunque sea una cama a la misma por ejemplo de perritos de gatos son todos iguales hay variabilidad unos son más oscuros otros son más claros unos son más grandes otros son más pequeños unos son más rápidos otros son más lentos entonces la especiación depende de la variabilidad pero la especiación también depende de qué del ambiente selección natural es el ambiente el que selecciona a los que adaptamos entre comillas a los que no es que se adapten ya nacieron así nacieron pintos se confunden con el entorno es difícil que los depredadores los encuentren y que se los coman entonces van a poder crecer reproducirse y tener progenie y su progenie se parecerá más a ellos que a los padres entonces sobreviven preferentemente sobre los que o son muy claros o son oscuros son fáciles de ver y entonces se los comen fácilmente puede depender de varios otros números y es así como podemos encontrar funciones distintas las funciones más simples son aquellas en las cuales vamos a decir ya no son t y h son x y y cualquiera que sea esto e imaginemos que tenemos cuando x vale 1 y vale 2 cuando x vale 2 y vale 4 cuando x vale 3 y vale 6 cuando x vale 4 4 ¿cuánto valdrá y? 8 cuando x vale 5 ¿cómo saben que eso es cierto? ya dedujeron la función para este caso y ¿a qué es igual? el valor de x multiplicado por otro número que no cambia en este caso el número 2 1 por 2 es igual a 2 2 por 2 es igual a 4 3 por 2 es igual a 6 y aquí tengo la representación de esta función de esta relación entre estos dos números x y y cualquiera que eso sea o la puedo representar en forma de una tabla esto lo llamo una representación alfanumérica ¿por qué alfanumérica? porque son letras y números letras del alfabeto y esta representación ¿cómo se llama? una tabla y cuando hago una tabla le llamo tabular tabula es tabla en latín ¿sí? no lo digo en español voy a tablar los datos lo digo en latín voy a tabular los datos voy a hacer una tabla de datos tabla de números ¿hay alguna otra forma en la que pueda representar eso? hay varias una es gramatical ¿sí? el valor de la cantidad y depende del doble de la cantidad x lo dije en español ¿sí? ¿de qué otra manera lo puedo representar? gráficamente gráficamente ¿cómo se verían? eso lo debemos a René de Carta por eso le llamo un sistema cartesiano una tabla cartesiana de valores de x y de y ¿en qué forma tiene? más o menos así o sea este ángulo es este ángulo lo voy a representar con la letra griega teta es mayor a 90 grados mayor o no menor 90 grados no es el 10 menor o 90 grados es mayor a 45 grados es mayor a 45 grados por la proporción de 2 a 1 2 a 1 otra fórmula que la puedo representar es como una proporción o razón una razón en sí también es una función ¿y esa qué forma tiene? ¿cómo se ve cuando la dibujo? sí, es una línea pero también es una línea esta también es una línea pero ¿cuál es la diferencia? fíjense esta es una línea recta esta es recta y esta es no recta ¿bien? por ejemplo hagan la actividad de medir cómo cambia la altura cuando cambia el tiempo o cómo cambia la altura en función del tiempo para el caso de la caída libre de un objeto ¿cómo es? necesitan ustedes hacer efectivamente para la caída libre para la caída libre aquí lo que necesito son datos de tiempo y altura y gráfica y bueno aquí voy a tener un segundo dos tres cuatro o quizá fracciones de segundo y de hecho si no me equivoco más o menos esto es cuatro punto cinco nueve punto cero lleva más bien me parece aquí sería entonces dieciocho punto algo aquí sería bueno ¿cuánto? hagan el experimento hagan el experimento ¿perdón? ¿qué? ¿cuál se ha hecho? ok bien ¿cómo se ve la gráfica de la caída libre? ¿una recta? no recta no acelerada es una la caída libre Galileo descubre que es un fenómeno en el cual la relación entre el tiempo y la altura no es constante la relación la relación altura entre tiempo es una nueva cantidad la velocidad y la velocidad es cambiante la velocidad es un número yo podría entonces yo presentarlo como usando álgebra puedo poner que V H es igual a V por T para decir no me equivoqué a lo mejor me equivoqué revisemos ustedes ¿y esto a qué se parece? a una función ¿bien? eh ok entonces aquí lo que veo es que la relación no es una línea recta cuando tenemos una función que tiene tiene forma gráfica una línea recta la llamamos que es una función lineal ¿sí? a esta no le decimos no recta ¿cómo le decimos? si aquí a la recta le digo lineal ¿cómo le digo a la no recta? curva no lineal es más simple que curva o sea si no es perro es perrita hablando de reproducción y evolución de animales eh no lineal y entonces puedo empezar a describir cómo son las funciones cómo son las relaciones entre dos números o cómo cambia uno en función del otro a este le puedo decir que y cambia de manera lineal respecto a x aquí puedo decir que la altura cambia de manera no lineal respecto a tiempo este es un fenómeno lineal este es un fenómeno no lineal bien por cierto en ambos casos de estos ¿qué sucede con el valor de la cantidad dependiente respecto a la independiente? recordemos que la altura depende de la altura de la que va depende del tiempo que ha transcurrido bien ¿qué sucede con la magnitud de la cantidad independiente conforme cambia la cantidad independiente? el valor de y va siendo cada vez más grande de 0 a 1 a 2 a 3 a 4 de 0 a 1 a 200 pero unido hacia abajo es arbitrario yo puedo medir hacia abajo y decir 1, 2, 3, 4, 5 o puedo medirlo en números negativos 10 9, 8 7 puede ser 0 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 es arbitrario como voy a usar yo mi sistema de posición lineal bien en el espacio pero los valores finalmente estos valores como son los de y son cada vez mayores conforme aumenta x aquí también aunque la relación sea no lineal a estas dos funciones como están dibujadas también les digo que son funciones crecientes crecientes esta es creciente y esta también es creciente la distancia respecto al origen del movimiento crece conforme pasa el tiempo no decrece si yo cambio el sistema de referencia el sistema donde pongo mis números yo puedo medir la altura como normalmente la mido del piso hacia arriba de 0 centímetros a 10 20 30 40 50 hasta acá son 170 centímetros o sea 2 metros 70 se supone que debo medir ahorita porque ya voy para abajo llegué a medir 1 metro 73 pero ya voy para abajo eso pasa con la edad eso no lo explica la teoría de la evolución eso tiene la fisiología la fisiología también se puede representar puede representarse por medio de modelos matemáticos ¿bien? entonces ¿cómo estaría yo midiendo la talla de una persona cuando alcanza la edad adulta? vamos a ver conforme pasa el tiempo después de que llegue a la edad adulta esta sería altura de una persona adulta ¿qué pasa con su talla o su estatura? empieza a decrecer normalmente es así primero poco y después cada vez más estoy exagerando la maldita pero esto sería ¿cómo es? es decir hay una relación entre la edad y la estatura de los adultos que es la opuesta a la de los niños y los adolescentes fíjense que interesante podemos representar matemáticamente cómo se da el cambio en magnitud en talla en un humano en su ciclo de vida primero es creciente si crece llega al máximo y luego empieza a decrecer de hecho a esta función ¿cómo le llamamos? ¿qué características tendría? primero es ¿lineal o no lineal? no lineal es no lineal ¿y cómo es? no creciente lo decimos más elegante esto es creciente decreciente entonces puedo decir hay funciones lineales y funciones no lineales hay funciones crecientes ¿cuál es la diferencia? habría también podría haber funciones también decrecientes lineales esta es lineal pero es decreciente en otros fenómenos humanos tal vez no biológicos no sé a lo mejor en aviones eléctricos sí puede suceder podríamos tener quizá algo así como esto en nuestro sistema de representación cartesiana ¿sí? de la cantidad de X y la cantidad de Y quizá lo que tenemos es una en alguna de las presentaciones de fenómenos biológicos que estudiamos vamos a encontrar algunas lácticas que son así es más ahí me ahorra entonces esta parte de aquí la puedo usar para otra cosa ¿bien? ¿esa función cómo es? es primero lineal es lineal es una línea recta esta entonces es lineal ¿qué más? ¿qué otra característica tiene? es creciente sí es creciente es creciente ¿qué más? bueno es lineal sí es lineal es recta de hecho no usamos recta en el lenguaje matemático lo podemos usar en geometría que es una rama de la matemática pero formalmente en términos de funciones hablamos de funciones lineales más que rectas entonces es una función lineal es una función creciente decimos si aquí son valores números positivos de x y aquí son números positivos de y si este es el origen a la izquierda del origen ¿qué está? los números negativos de x y si este es el origen y me refiero a la cantidad y ¿qué hay aquí? números negativos de y entonces tengo como aquí estoy hablando solamente de los valores de y que dependen de los valores de x tengo dos regiones en las funciones en el mapa de las funciones dos regiones la región positiva de la función o sea del número que depende de el número independiente y la región negativa ¿cuáles son? la región positiva es toda esta esto es esto es y cualquier valor de una función que esté allá arriba del origen de y del 0 de y es son valores positivos para la función y por eso lo puse negro por debajo del 0 de y donde están las y negativas todo este campo puede ser a la derecha del 0 de x o a la izquierda del 0 de x ya sea para la parte de arriba todos estos son positivos aquí la función decimos que es positiva desde aquí lo voy a poner ahora entonces lo voy a poner desde aquí en adelante la función es positiva ¿si? por lo tanto ¿qué sucede de aquí hacia la izquierda? la función es negativa y por eso la puse en rojo es como mi billetera está en números rojos tiene valores negativos son las de las que tengo bien todo el mundo vive así los países viven así le llaman déficit presupuestario son números rojos son economías que operan en números negativos monetarios hablando de términos monetarios entonces las funciones pueden tener valores lineales crecientes y esta es una función además positiva esta es positiva ¿bien? ¿esta cómo es? positiva esta es positiva también ah entonces es positivo cuando uno se está viejito y está así muy chiquito puede ser negativo para la salud pero la función es positiva nadie mide menos dos metros ¿si? siempre somos positivos hay que ser optimistas bueno si llegan a medir menos dos metros después de que se mueven ¿no los pueden donde se va a montar? ok aquí la función tiene una región positiva y otra región negativa ¿bien? y para terminar el día de hoy vamos a poner una última función una última representación de función ahí está esa función ¿cómo es? ¿cómo es? es no lineal no es una línea recta otra característica ¿es creciente o decreciente? tiene regiones crecientes y regiones decrecientes tengo dos regiones crecientes aquí es creciente aquí es creciente aquí es decreciente y tiene regiones positivas aquí todo esto es positivo es la región es positiva la función aquí es positiva y aquí la función ¿cómo es? negativa aquí es negativa de hecho esto es lo que representa y ahora sí van a decir ¡ay! esa era la respuesta de una de las preguntas del cuestionario de lunes esto es una función polinómica así es una función polinómica en representación gráfica ¿cuál es su forma alfanumérica? la vamos a ver el próximo lunes antes antes de terminar para que quedemos todos claros quedaron algunos otros comentarios que puse yo en el en el grupo de facebook son ejercicios ¿sí? algunos están la tabla de datos son datos numéricos ahí dice de qué se trata y puse algunas ligas vínculos a otros sitios donde hay otros datos que es bueno que empiecen a jugar con ellos para representarlos de manera tabular de manera gráfica y quizá pudiéramos llegar a la alfanumérica si no con que nos quedemos en la gramatical es importante es válido ¿sí? háganos de aquí al próximo lunes que nos veamos y hagan el experimento de la caída libre grabándola con sus celulares pongan una regla o hagan una marca este la grava de frente para que la recta se vea recta y les puse un vínculo a un video sobre cómo sacarle la información al video la información numérica nos vemos si hay dudas de aquí al lunes nos comunicamos a través de internet y nos vemos el lunes para continuar con este repaso de funciones